Diputados Argentina 40 años, democracia siempre S.A.R.E.S. Música Me cuesta mucho situar ese momento democrático porque se me mezcla, yo vengo de una familia que en ese momento era una familia alfonsinista o sea que estaban los entusiasmos del momento inicial, digamos de descubrir un político que era un político que venía a prometer algo que generaba una cierta, templaba los ánimos de otro modo pero al mismo tiempo se me superpone eso con el ingreso a la escuela secundaria con todo lo que eso significa, o sea que también una modificación de las costumbres que tiene que ver con algo más vital y que coincide en ese momento con el cambio del régimen político entonces tengo la impresión de que ese año, de ese momento que diría todo el 83, como un momento de fuertes conmociones de cambiar de lugar, cambiar de escuela, que haya una transformación política y después esos primeros años los viví muy en relación a ese clima alfonsinista diría desde el 83 al 87 entre otras cosas porque en la casa de mis padres, en la casa familiar funcionaba un comité de la unión cívica radical entonces mi relación con ese momento era una relación no poco conflictiva porque como ellos eran radicales, yo no ellos eran alfonsinistas, yo no entonces yo estaba más cerca del PI y del Partido Intransigente y quería militar allí, pero fueron años recuerdo, digo, 83, 87 porque recuerdo muy intensamente también lo que significó Semana Santa y lo que significó el choque de Semana Santa como primera advertencia o advertencia fuerte de que las cosas estaban muy bajo amenaza de todo esto que estoy contando lo estoy contando en un pueblo muy chico en una ciudad muy chica del interior de la provincia de Buenos Aires y sin embargo ahí rebotaba con muchísima intensidad este tipo de acontecimientos y el 87 es como el momento en que recuerdo haber pensado acá las cosas están en peligro y muchas de las que habíamos festejado, vivido como situaciones interesantes de apertura política podían desaparecer y ponerse en crisis porque todo esto que recuerdo también está muy mezclado por los recuerdos de lo que fue la discusión la recuperación de testimonios del Nunca Más la cuestión de juicio no de juicio a las juntas entre otras cosas porque yo tengo un primo desaparecido entonces la llegada de la democracia era también la llegada de un tipo de búsqueda que suponíamos que iba a tener otro tipo de respuestas y el 87 fue como una suerte de agua, de balde de agua fría respecto de todo eso y sin embargo como yo era un adolescente me acuerdo haber visto en televisión Alfonsín diciendo la casa está en orden podemos irnos, podemos volver en paz y haber apagado la tele y haberme ido a bailar la sensación era podías estar yéndote a bailar y al mismo tiempo estar ante esa situación muy amenazante ahí había un cantito el partido intransigente perdón fue muy importante en la elección del 85 pero después de un partido que quedó medio desdibujado en el 85 para esa elección expresaba algo que si no recuerdo mal era un conjunto de fuerzas progresistas y una posición de izquierda no peronista pero tampoco del todo gorila frente al alfonsinismo ese me parece el juego del 85 con una dirigencia que era la de Alende y recuerdo esas discusiones domésticas que eran discusiones respecto de la necesidad de criticar a lo que significaba el alfonsinismo en términos de concesión económica fundamentalmente y en términos también pérdida de sus promesas iniciales eso de la democracia que la democracia se cura se come, se educa rápidamente se iba para el 85 ya estaba expresando fuertes límites fuertes límites en el campo de la negociación con la deuda y el partido intransigente era ese tercerismo que a veces aparece en la política argentina que después fue el frepaso digamos que el frepaso de algún modo hereda esa posición del partido intransigente me acuerdo que había un cantito que ahora no podría reproducirlo pero lo digo porque quizás alguien que ve esto lo recuerda que era con el fondo de una canción de Clemente y que era sobre Alende que no se vende y yo para molestar en la casa en mi casa familiar se le había enseñado a mi hermano que era muy chiquito que tenía tres o cuatro años cuatro años y entonces le había convencido que él tenía que entrar cuando había reuniones radicales en el comité cantando eso y era el modo de intervenir polémicamente en la familia Yo llego a Buenos Aires vengo a vivir a Buenos Aires en el 88 y tuve dos impresiones muy fuertes llegué acá a la ciudad de Buenos Aires en el marco de una huelga enorme larguísima de docentes que era la la marcha blanca y que tuvo fue una huelga de un mes y medio de docentes no solo en Buenos Aires pero yo recuerdo las marchas aquí y haber comenzado el CBC con esa huelga y hubo dos cosas que me deslumbraron de Buenos Aires que ya venía a buscarlas pero me deslumbraron encontrármelas que era un estado de movilización callejera que eso no lo perdimos en general esa politización permanente que hace que nunca sepa si el colectivo va a pasar por un lugar o por otro pero también que puedas con todas las las incomodidades que tiene eso para quien vive aquí pero también la vitalidad que esa movilización tiene mi sensación del 88 es esa haber llegado a una ciudad en la que podía participar muy activamente de una situación de huelga entonces lo primero que hice en la universidad fue eso antes de cursar y la segunda cosa que recuerdo como muy deslumbrante de la ciudad era la actividad cultural de esta ciudad en el 88 es un año donde todavía está muy vivo el centro cultural rojas de la universidad de buenos aires y en el centro cultural rojas tenías acceso a ver muestras de arte películas teatro gratis entonces mi sensación fue que entre el rojas la sala lugones y alguna y alguna sala de cine más accedías a una agenda cultural que era enorme y aún sin tener un peso esa relación con la ciudad para mí por eso siempre fue una relación cultural y política diría que si algo define esta ciudad incluso define mi persistencia amorosa con esta ciudad pese a todo pese a todas las formas de la devastación que en eso ocurren son esas dos esas dos formas de la vitalidad nosotros mi generación quienes estudiamos sociología en los en esos fines de los principios de los 90 nosotros entramos a una carrera que estaba transcurriendo en el caso de sociología se daba en un viejo edificio en Marcelo T. de Alvear que ya no está destinado a esos a esos fines que era un edificio un poco arrumbado que había sido una maternidad que estaba muy deteriorado que estábamos muy hacinados y cruzábamos en algunos años posteriores se cruzaba sentados en el piso o en los pasillos porque no había cómo estar allí y sin embargo esa esa facultad fue el escenario de una vida intensísima hermosa digamos de muchos encuentros fue quizás por el tipo de docentes que tuvimos en esa en esa facultad el tipo de cosas que se inventaron entonces mi relación con qué significó el menemismo está muy atravesado por el lugar desde el que lo atravesé digamos que fue un lugar entre por un lado muy apremiado económicamente yo estuve cuando me vine a Buenos Aires tuve trabajos de los más feos insólitos fui cajera de supermercado recepcionista en negocios después lo mejor hice fotocopias mucho tiempo y lo mejor que conseguí en algún momento fue secretaria de un estudio jurídico que estuve bastante tiempo pero los 90 son años de hambre en el sentido de no tener un peso para nada y que todo el tiempo te ibas quedando sin trabajo y que te costaba era muy problemático alquilar digamos cosas que a ningún joven de hoy le resultarán ajenas pero que en los 90 para nosotros también era muy generaba situaciones muy dramáticas porque en ese contexto pudimos ser felices porque en ese contexto podíamos igual tener una relación muy al mismo tiempo furiosa yo recuerdo los 90 como el momento de haber estado en términos políticos enojadísima todo el tiempo enojada con furia pero esa furia de algún modo se enlazaba con ciertas emergencias políticas que empezaban a aparecer hijos los escraches de hijos la renovación de las discusiones en el movimiento de derechos humanos la emergencia de distintas luchas sindicales y fundamentalmente del movimiento de desocupados todo eso va a ir signando los 90 en un sentido muy particular que es estamos en un desastre en una derrota pero ese desastre está haciendo emerger un tipo de compromisos de organizaciones otras cosas en términos de repertorio de lucha frente a los que había que estar muy atentos y también ese lugar desde donde pensar esos 90 para mí por eso decía son muy indisociables de la facultad de la carrera de sociología de lo que hacíamos en ese momento porque atravesamos todo ese periodo grupalmente nosotros estábamos editando una revista que era la revista Los Comochos durante los 90 y haber estado con esos compañeros y compañeras haciendo la revista era también el modo de estar tener como un núcleo básico para sostener el temporal digamos entonces estás en la catástrofe pero estás de algún modo sí con una red que te sostiene te ampara te hace pensar te frena la angustia digo eso era en algún momento y en eso era muy fuerte por supuesto la figura de Horacio González en el armado de esas zonas de complicidad o de confabulación por los que podíamos pensar lo que estaba pasando y recuerdo siempre una frase que a mí me conmovió mucho Eduardo Rinesi pensando en Horacio en esos años porque Eduardo dijo que Eduardo era parte de la misma revista del Ojo Mocho y dijo Horacio nos salvó la vida en los 90 y yo creo que fue exactamente eso nos salvó la vida en el sentido de en una facultad devastada en un país devastado sostener el deseo sostener el deseo y sostener la posibilidad de vivir en relación a ese deseo entonces en los 90 yo los recuerdo como ese esa mezcla entre furia mucha alegría digamos momentos que podés estar muy enojado muy alegre y de algún modo con un optimismo raro sobre lo que va a venir porque los 90 digo del 95 en adelante que es la emergencia de hijos y después ya el desarrollo del movimiento piquetero en todo el país empiezan a iluminar otra cosa que es lo que va a closerar del 2001 y ahí si para mí toda la primera parte de los 90 fue el ojo mucho del lugar desde donde pensé ya fines de los 90 97, 98, 99 es con otra revista o con otro grupo de compañeros y confabulados que fue confabuladas que fue la escena contemporánea desde el revista desde la cual creo que lo que intentamos pensar fue estrictamente ese desarrollo de una conflictividad social y política que eclosionaría en el 2001 y terminaría de cerrarse en otro proceso histórico muy distinto en el 2003 los primeros piquetes recordarán empiezan en Cutralcó en el sur en la zona de Neuquén y en Neuquén había un sindicato y en relación al movimiento docente en relación a una huelga docente y ahí nosotros teníamos con Guillermo Korn algunas amigos amigas en realidad amigas que estaban en compañía que eran parte del sindicato de ATEN de docentes neuquinos que un grupo raro un grupo que las conocimos allá eran por ejemplo lectoras digo lectoras porque la mayoría eran compañeras lectoras de León Rosichner era un grupo de docentes que tenían docentes de izquierda que habían sostenido un piquete de mucho tiempo y nos invitaron a ir a charlar con ellas porque en cierto momento para pensar algo que es cómo se volvía a las aulas después de 30 días de corte de 30 días de piquete y era una pregunta interesantísima que no creo que les hayamos ayudado mucho a pensar pero que sí me parece que generó el escenario de una reflexión conjunta que es cómo se pasa de un momento del tipo de comunidad que pone el escenario de la pelea colectiva el tipo de comunidad que estás obligada a forjar en una situación de excepcionalidad a la vuelta a la normalidad cómo se termina la huelga hay una película preciosa de Joao Moreira sale sobre No Intenso Agora que ponen usa un fragmento de mayo del 68 donde cuando ha finalizado una huelga también como de 30 días en la fábrica es una filmación documental de las puertas de la fábrica cuando tienen que volver a entrar las obreras y obreros y una muchacha obrera se pone a llorar y dice yo no quiero entrar entonces los dirigentes que están ahí le dicen pero mira conseguimos aumento de sueldo conseguimos esto conseguimos lo otro y ella dice no y llora la tratan de convencer que entre y ella dice no la huelga no era para eso y nadie puede y en realidad ese llanto yo creo que es lo mismo que pasaba en ese momento en Neuquén que era cómo haces para volver a la normalidad después de una experiencia intensa de una comunidad en lucha eso aunque vuelvas con un triunfo salarial hay algo que no querés perder bueno traigo eso porque para mí esos momentos de excepcionalidad porque uno se pone contento cuando aparece una organización política cuando aparece una forma de lucha cuando aparece un corte porque aparece esa instancia de una posibilidad de renovación de la vida común de lo colectivo que no estaba antes y que no se dan tiempos de normalidad tiempos de normalidad son tiempos en general de dominación los tiempos de normalidad son tiempos en general donde las cosas funcionan con jerarquías con clasificaciones con asentamiento del poder digamos aún en las mejores normalidades algo de eso pasa mucho más en el tipo de normalidad que vivíamos en los 90 que era de despojo absoluto y permanente de las existencias y de producción diaria de vidas dañadas entonces cuando aparecen esos movimientos cuando aparecen de nuevo los movimientos sociales y empiezan a ocupar la escena estaban inventando algo y estaban inventando algo que era formidable que era la idea que había que se podía volver a vivir juntas y juntos eso eso para mí en el 2001 es cuando lo vemos aflorar con todo en el marco de la crisis y por eso a mí siempre me interesa pensar en el 2001 no como solo como la rebelión de las clases medias ante los ahorros confiscados sino también como esa otra rebelión los ríos profundos diría Argueda de la rebelión que se venían amasando en los barrios que venían construyendo organizaciones que venían haciendo otra cosa y que era el hastío ahí recupero otra sensación como esa los 90 yo dije que furia pero también había otra cosa y ya llegando al 2001 eso 99 era tremendo que era la sensación de estar viviendo en una atmósfera muy al borde del estallido como si todo el tiempo estuvieras habitando una atmósfera de tormenta esa sensación de cuando empieza a decir bueno en algún momento esto se larga y recuerdo como la sensación de diciembre ya 19 de diciembre del 2001 que era decir bueno abramos las ventanas porque empezó a llover bueno esa era algo estaba todo para que pasara pero eso todo para que pasara es que también muchas personas habían hecho la experiencia de armar otras vidas las dos cosas yo tengo la impresión de que el 2003 tiene una relación muy compleja con 2001 y 2001 una relación también con 97-98 para pensar esas diferencias 97-98 es esa explosión de una conflictividad que es muy es una conflictividad la que llamaríamos la conflictividad piquetera que algunos compañeros llamaron la aparición de un nuevo protagonismo social como hicieron ese es el nombre que le pusieron los compañeros de situaciones para pensar eso que no era la lucha de clases en términos tradicionales no era la lucha sindical sino que era un nuevo protagonismo decían ellos para nombrar a estos sujetos que aparecían y que en tanto protagonismo ponían una racionalidad en juego un discurso un modo de organización que les pertenecía eso pero muy anclado ese 97-98 es la lucha en los barrios es la lucha en los barrios en las provincias es la lucha contra las privatizaciones la lucha minera la lucha en YPF por la privatización de zonas de YPF digamos todo eso que es una organización muy popular 2001 frente a eso la agrega me parece es esa organización que estaba ahí esas organizaciones muy múltiples que estaban ahí avanzando unas formas de vida le agrega la rebelión de las clases medias afectadas por la confiscación de los ahorros digo esto porque de acuerdo a cuáles de los dos actores sujetos se presta más atención va a aparecer análisis que piensa en el 2001 como una acción muy fácilmente apropiable por las derechas en el que se vaya todo como apropiable por las derechas o pensar el 2001 como la eclosión de las luchas populares esas dos interpretaciones estuvieron digo hay un libro que a mi me gusta mucho de María Moreno que se llama Los días de la comuna no Los días de la comuna no la comuna de Buenos Aires donde ella entrevista en ese momento una cantidad de personas y aparecen todas esas dos interpretaciones aparecen polarizando sobre qué es 2001 si es en qué clave se está jugando 2001 la misma complejidad porque se podría decir están las dos cosas y como todo acontecimiento político que siempre tiene es ambivalente en realidad lo que funciona es quienes pueden interpretarlo de modo activo y construir una genealogía con eso que lo pueden hacer las derechas o lo pueden hacer las izquierdas esa disputa está siempre pero bueno el 2003 tiene la misma complejidad digamos porque está todo eso que está el 2001 y se le agrega además una dimensión que no está en los momentos anteriores que es una dimensión de engarce entre el movimiento social y el liderazgo político la gestión estatal eso es lo nuevo digamos creo que el kircherismo tiene hace dos cosas con respecto a varias cosas pero voy a empezar por dos pensás positivamente con respecto a esa genealogía anterior por un lado hace se sitúa como la articulación a nivel del poder ejecutivo y de los liderazgos políticos de lo que está fue acumulado amasado por los movimientos sociales lo hace tanto respecto al movimiento de derechos humanos cuando se declara hijo Néstor se declara hijo de las madres de Plaza de Mayo digamos y también dice que lo que va a encarar son políticas de memoria y verdad y justicia pero también va a gobernar sin que haya muertos en la calle eso digamos refiriéndose a los asesinatos de Costec y Santillán que habían sido el cierre del ciclo piquetero de modo muy drástico y amenazante en el tiempo anterior Néstor viene a decir eso y viene a decir que entonces que hay que pensar ese gobierno como un gobierno que pretende establecer una relación virtuosa con los movimientos sociales esa me parece que es la novedad que va a poner en juego el kirchnerismo de un modo muy interesante porque además implica un trastocamiento de los tiempos dice piensa los 70 junto con los 90 digo está haciendo eso permanentemente cuál es el aspecto en ese sentido yo pensaría el 2003 muy en relación al 2001 y no en contra del 2001 también por otro lado porque creo que es el margen de de hacer el margen de las posibilidades que tuvo el primer gobierno de Néstor Kirchner de realizar transformaciones y generar espacios cada vez más democráticos para un estado para un tipo de estado que estaba siendo que había sido muy muy dañado tuvo que ver también con esa expansión de la conflictividad social en general las clases dominantes y los sectores dominantes no aceptan transformaciones sino tienen un poco de miedo y ahí la crisis el estallido y los movimientos sociales aparecían como factor amenazante entonces abren un espacio de posibilidad es decir ese espacio de posibilidad ese espacio de lo posible está abierto por la conflictividad anterior no solo por por eso a mí siempre me incomodó un poco cierto argumento sobre el kirchnerismo que decía es solo un jacobinismo de izquierda o es es la anomalía extrema que a la izquierda del kirchnerismo está la pared todas cosas que muchos compañeros y compañeras sostuvieron pero que a mí me parecen problemáticas porque se olvida la sedimentación de conflictividad necesaria para que ese espacio democrático sea abierto a mí me cuesta mucho pensar la institucionalidad democrática si no pensamos el fuera de campo de esa institucionalidad y ese fuera de campo puede ser ese fuera de campo donde actúan los poderes los poderes económicos mediáticos todo tipo de poderes pero también los contrapoderes sociales entonces sin movimiento sin conflicto social solo te quedan los otros en ese fuera de campo solo te quedan los poderes y ahí es donde el espacio democrático se recorta absolutamente me parece que ahí yo veo por eso discutirlo la relación 2003-2001 sigue siendo para mí tan vital tan importante porque ahí tenemos núcleos que nos permiten comprender incluso límites del presente creo que partiría de la diferencia entre un momento y otro pensando en que creo que el momento en que estuvimos en la biblioteca que fue de 2006 sí no 2004 2004 la gestión de Horacio en la biblioteca fue de 2004 yo fui en el 2007 de 2004 a 2015 o sea fue muy larga y coincide estrictamente con el calendario de los gobiernos de los gobiernos kirchneristas entonces que partiría de la diferencia entre ese momento que se suele llamar la década ganada y el momento actual porque me parece que hay una diferencia que atraviesa todas las instituciones de la cultura pensando también por ejemplo los canales públicos pensando las radios digamos pensando qué pasa con la comunicación qué pasa con la cultura y me parece que yo me percibo una diferencia muy fuerte en términos de que en esos años en esa década estaba muy presente la idea de que había una conflictividad específica a sostener en el plano de la narración y el sentido es decir que había que dar una disputa que tenía que ver con cómo se contaban las cosas que tenía que ver con cómo se construía una historia no es la emergencia por ejemplo de Pacapaca está Zamba narrando la historia pero también está el Instituto Dorrego que hay como muchas intervenciones o está Tecnópolis para pensar los modos en que se produce un acceso a la ciencia por parte de las multitudes digamos hay una cantidad de construcciones que son construcciones culturales dispositivos muy masivos que parten de la idea de que es necesario de algún modo producir una subjetivación que es una subjetivación en términos de producción de conocimiento de narrativas de interpretaciones se llamó de un modo que a mí no me gusta todo eso batalla cultural entonces se nombraba batalla cultural al conjunto de esas cosas que incluía algo que solemos olvidar pero que fue muy importante en esos años que fue un programa de televisión después muy denostado que era 678 que trataba de mostrar lo que se aprendía en el principio de las carreras de comunicación que era leer críticamente los medios pero hecho para en la televisión pública para ser visto por cantidades enormes de personas digamos esa idea de que el conocimiento de Tecnópolis y 678 se parecen en eso dicen toman algo que se aprende en las universidades o se aprende en algunas escuelas secundarias pero se lo pone a disposición de todos yo no pensaría la biblioteca nacional la fuerza que tuvo la biblioteca sino en ese contexto en el que había una vocación por la articulación entre lo masivo lo muy amplio lo popular y ciertas formas críticas del saber la biblioteca nacional bajo la gestión de Horacio incluso la creación del museo del libro de la lengua tenían esto en el fondo que era todo lo que habíamos hecho por ejemplo en el Ojo Mocho podía ser vuelto a ser porque hacíamos nuestras aulas en la universidad podía vuelto a ser sin abandono de ninguna de las premisas críticas sin pérdida de ninguno de los lenguajes podía ser convertido en muestras podía ser convertido en actividades culturales podía ser convertido en situaciones que invitaran a muchísima gente a pasar por allí y eso a mi me parece que es algo de una potencia enorme que signó esos años que nos gusten más o menos las cosas que salieron porque digo no es lo mismo lo que hizo la biblioteca o lo que hicimos en la biblioteca que Tecnópolis y había una discusión en eso no era que todo era lo mismo sino que había muchas discusiones pero había una decisión sobre la relevancia de la intervención cultural yo creo que eso hoy no está presente en la discusión pública argentina de hecho hoy no estamos discutiendo qué pasa por ejemplo en la TV pública digamos incluso personas como la dirigente política más importante del espacio que es Cristina Fernández de Kirchner cuando le preguntan qué programas de televisión ve no en nombre a la televisión pública y digo como síntoma cuando al actual presidente Alberto Fernández le preguntan qué ve en qué productos culturales consume dice Netflix esas omisiones respecto de la cuando se dice Netflix se está aceptando algo se está desconsiderando una importancia respecto de los modos en que una sociedad produce las narrativas que le dan sentido a su propia comunidad al estar juntos bueno cómo narramos estar juntos cómo construimos una historia de estar juntos y cómo construimos una imaginación de futuro eso es lo que más se llamó batalla cultural pero que hoy fue como desplazado y dejó de ser un objeto de consideración a mí me parece que hay un punto que es como punto del cual podés empezar a narrar historia en el sentido de lo que veníamos diciendo antes cómo se construye una genealogía cómo se construye una historia y partiría no para borrar lo anterior sino para ver qué efecto de iluminación produce sobre ese conjunto de series históricas partiría de junio de 2015 digamos un proceso que va desde junio de 2015 3 de junio de 2015 a la aprobación de la legalización del aborto en el 19 ese campo que está designado por movilizaciones masivas y por la emergencia en términos muy visibles muy callejeros muy sorprendentes también de los feminismos populares o de los feminismos que ahora que no son solo populares son feminismos muy heterogéneos muy plurales muy transversales pero que se van a convertir en un sujeto ineludible para toda la escena política digo que eso puede producir hay que usar esa iluminación ese gran foco que aparece ahí no para borrar lo anterior sino para precisamente para poder iluminar como se amasaron estoy usando mucho la palabra amasar pero es que esa sedimentación de prácticas e invenciones sociales siempre me parece muy interesante porque no podríamos pensar 2015 sin pensar los encuentros nacionales de mujeres en ese momento sin pensar la tenacidad de muchas organizaciones feministas pero esa pero al mismo tiempo lo que pasa ahí y pasa ahí por una porque todo eso que venía transcurriendo como decíamos del 2001 todo eso que venía transcurriendo cosas que se venían creando sosteniendo y organizando se sucede algo del orden del acontecimiento que es saltar a una interpelación mucho más grande de la que estaba forjada anteriormente esa interpelación mucho más grande que es la que pasa en el 2015 es decir que se convierte que hace una interpelación que hace salir a la calle a personas que nunca habrían salido con consignas feministas y que tampoco salen con consignas feministas en ese momento por eso ese es el equívoco que tiene 2015 que va a aparecer un sujeto que todavía es un sujeto que recién balbucea quién va a ser no tiene todavía la claridad que va a tener en el 2019 es decir es un sujeto que a tiendas está descubriendo algo y yo creo que es en la calle donde se descubre que es en la calle donde dice bueno ¿qué somos? y empieza un proceso de politización muy particular 2015 por ejemplo es una marcha donde no está la consigna de aborto no está la consigna de aborto legal al revés la consigna que está puesta en juego nada más es la consigna ni una menos que es una consigna que trae muchísimo otros problemas porque es una consigna que pone la violencia en el centro de la denuncia digo porque eso también va a ser cuando pone la violencia femicida la violencia de género como centro de la articulación política eso no deja de traer ciertos problemas matices obstáculos al despliegue de un movimiento feminista porque tiene el roce el riesgo de poner la figura de la víctima como figura central y plantear la resolución de las cuestiones del patriarcado de la opresión y de la dominación como si fueran cuestiones de responsabilización individual de culpa y castigo es decir hay algo ahí entre la aparición de la idea de punición de victimización etcétera que va a ser también muy difícil como todo acontecimiento va a haber luego la disputa por el sentido la disputa por la interpretación del acontecimiento y cuando decimos interpretación de la puesta en relación de esos denunciados que aparecen con otras cosas todo eso está y cuando por eso digo es como si ahí se hubiera un sujeto mi sensación con esa calle es ahí el sujeto se descubre a sí mismo diciendo qué hacemos acá quiénes somos pero empieza a encontrar su codificación más fuerte en el 19 en términos de discursividad feminista por allá por allá el 19 cada persona que está en esa calle que es multitudinaria como estuvo en los 8 de marzo 19 para poner la fecha enorme que se asocia a la marea verde pero lo que fue sucediendo en las asambleas y articulaciones de los 8 de marzo y movilizaciones de los 8 de marzo fue la construcción de una discursividad feminista respecto de ese sujeto que había aparecido y al mismo tiempo de una discursividad que va a permear la vida en general yo creo que no la modificación la modificación de las formas las relaciones afectivas de la cotidianeidad de los vínculos de pareja de las formas de pensar la familia de las escuelas de la enseñanza es una modificación que transcurre y yo diría a veces que se puede percibir un cierto repliegue de los feminismos en términos de movilización se puede percibir una cierta adversidad en muchas organizaciones instituciones respecto de tratar de vaciar las conquistas o volver a producir desplazamientos de los lugares de poder más o menos disputados eso todo el tiempo pasa y hay momentos que estamos hay más más repliegue que despliegue pero al mismo tiempo siento que la modificación de fondo de la vida ya transcurre y que eso transcurre en la forma que les pibes orientan su sexualidad definen su identidad de género eligen sus sus vidas y defienden su autonomía entonces si algo es fuerte pensar que estamos al borde de festejar 40 años de de la transición de la democracia y recién hace un par de años podemos decir que un conjunto enorme de la población que están definidas por su como mujeres o como cuerpos gestantes tiene derecho a decidir sobre sus cuerpos pasaron más de tres décadas para que eso ocurra es un momento difícil para contestar cómo cómo ver la democracia hoy yo tengo la impresión de que en este en este momento en particular le llamamos democracia a algo amenazado le llamamos democracia a algo que está jugando en un corralito así delimitado como conjunto de reglas formales que organizan el voto pero tenemos un fuera de campo a ese corralito a esa escena que llamamos democracia que tiene que ver con poderes que están funcionando de modo muy adverso eso que es por un lado los poderes económicos o lo que significa el tipo de sumisión a una gestión de la deuda y por otro lado una amenaza corporativa presente y muy muy relevante que es la amenaza judicial del poder judicial hacia las decisiones que toman las mayorías por medio del voto yo creo que esos dos límites son dos límites muy pesados digo de hecho dos límites que impiden mucho la posibilidad de pensar que podemos celebrar estos 40 años cuando no podemos lidiar con esos con esos dos afueras por eso a mi me preocupa mucho porque esa democracia esa democracia si ese conjunto de reglas que organizan que votamos y definen mayorías y menorías eso sigue existiendo solo que que es lo que que decisiones pueden tomar esas mayorías cuando ganan pueden tomar decisiones que van a ser obstaculizadas judicialmente pueden tomar decisiones que afecten el campo económico o esas decisiones ya están bloqueadas de antemano porque cuando cuando hay un conjunto de decisiones que quedan por afuera entonces lo que lo que estamos llamando democracia es a la gestión de lo poco posible ahí yo creo por eso solo solo pienso que hoy seguir sosteniendo algo en relación al orden de la democracia es volver a pensar la conflictividad social con todo lo que eso significa frente a esos poderes que eso es que sea 40 años democracia siempre Diputados Argentina